la primera pregunta que te quería hacer era ¿por qué un abogado norteamericano se interesa en un caso de un insurgente colombiano? bueno yo estoy involucrado en derechos humanos en Colombia desde hace 2010 creo o 2009 entonces este señor Trinidad está preso en mi estado ¿no? no muy lejos de mi casa entonces la gente en Colombia me habló de su situación y me interesé en su bienestar y cómo está y todo eso porque está en condiciones muy informadas ¿no? bueno a nivel jurídico ¿qué particularidad tuvo el proceso de Simón Trinidad? por ejemplo yo he leído por ahí que él ha tenido varios juicios no solamente el último donde se lo condenó sino que tuvo otros juicios previos ¿cómo fue capturado? ¿vos tenés información al respecto? sí mira él ha tenido cuatro juicios y en los cuatro él ha tenido varios cargos ¿no? en un juicio cinco cargos el otro como tres o cuatro y desde todo ese juicio solamente fue condenado por un cargo solamente es la conspiración y aquí en los Estados Unidos este cargo es muy conocido para ser muy amplia para el gobierno para involucrar gente en crímenes en delitos ¿no? para entonces yo creo que la evidencia que he visto yo no era muy fuerte contra él ¿no? era muy débil pero ellos ellos han tratado cuatro veces para condenarlo y finalmente ellos tienen un cargo ¿no? contra él y es muy injusto porque ellos trajeron testigos de Colombia de poca honestidad que eran desertores de la de la insurgencia para mentir o para hablar cosas que no eran verdad en el juicio contra él la otra cosa es que ellos siempre decían que era un grande líder de las FARC como era un jefe y esto no es verdad también para que él tenía poder sobre estos presos ¿no? este preso de guerra los tres contratistas y este fue mentira también porque él es un intelectual dentro de la insurgencia pero no que era del secretariado o del estado mayor central ¿qué aportes hizo a la causa la situación que se generó a partir de Wikileaks? yo también me estuve investigando y me enteré como que también hubo ahí muchos aportes cosas que salieron a la luz a través de eso ¿no? no escuché todo la conexión estaba mal ¿qué aportes hizo a la causa Wikileaks? ah Wikileaks ah sí Wikileaks este este deja muy claro que este este estos casos contra Simón eran políticos o no eran jurídicos porque hay evidencia de la embajada de los Estados Unidos que el embajador ha escrito un memorándum diciendo que el gobierno de Colombia quería extraditar a Simón Trinidad a los Estados Unidos pero nosotros no no se puede porque nosotros no tenemos cargos contra él entonces Simón Trinidad no era un no no han tenido un delito en los ojos de la justicia norteamericana hasta que el gobierno colombiano ha pedido su extradición entonces ellos calabraron los dos juntos para enviarlo allá vos tocaste un tema muy 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 escabroso muy especial que es el de la extradición qué opinión te merecen las constantes extradiciones de colombianos hacia Estados Unidos mira yo creo que es una cosa permiso es una cosa que muestra la desigualdad de los países porque hay mucho 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 más colombianos que son acreditados a los Estados Unidos que estadounidenses que van a Colombia muy pocos muy raro eso no quiere decir que norteamericanos no cometen delitos en en Colombia no sabemos el problema de los soldados norteamericanos con las niñas no y muestra la la desigualdad de poder entre los dos países no y la oligarquía colombiana se siente como dominado por los Estados Unidos no entonces y otra cosa en 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 la el tratado de extradición hay un cláusula un paráforo que dice que es prohibido extradición por casos políticos no pero muchos de los los casos que envían allá son políticos por Simón Trinidad es el mejor ejemplo porque es claro con esta cosa de Wikileaks que fue un judicialización político entonces y también dos veces yo creo que dos veces la Corte Suprema o la Corte Constitucional de Colombia ha declarado que es contra la Constitución pero si usted va a a la página web del Departamento de Estados de Estados Unidos para ellos está vigente ¿no? y ha sido vigente desde 81 creo o no 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 me recuerdo exactamente pero es una cosa que muestra la desigualdad entre los países usted nombró recién el caso de los soldados que abusaron que violaron a niñas está claro que Estados Unidos no extradita no hay extradición de militares pero ¿cómo lo justifican? ¿cómo ellos hay algún amparo legal o alguna situación en la cual ellos se justifiquen para no extraditar? sí porque hay impunidad hay total impunidad porque Colombia ha firmado un tratado que los los estadios los soldados estadounidenses están fuera de la jurisdicción de Colombia ¿no? mismo si están allá mismo si están cometiendo cometiendo delitos allá esto es para que ellos justifican eso diciendo no solamente en Colombia otros países también como Filipinas y varios países ellos justifican eso dicen que los soldados estadounidenses necesitan ser libres para hacer su trabajo de guerrerista y todo eso pero es un es un una cosa muy muy serio y muy muy triste de verdad ¿no? porque hubo un caso como en las Filipinas también de una violación también en Japón soldados estadounidenses que están hacen delitos entonces pero no están bajo la jurisdicción del país donde están ¿cómo tratan a los extraditados de nacionalidad colombiana una vez que llegan a Estados Unidos? Mira ellos son tratados como todos los presos aquí mal mal como este caso de Franklin Sánchez ¿no? Franklin y él fue allá él fue extraditado un mes después muerto entonces las cárceles aquí son peligrosos ¿no? hay pandillas hay hay mala atención de la salud hay mucha violencia entonces son tratados mal como los los presionados de aquí también igual las familias de los extraditados ¿tienen fácil acceso a las visas para poder visitarlos para poder tener algún tipo de contacto con las personas que están en las cárceles norteamericanas? yo no estoy seguro yo no sé pero me imagino que debe ser un poco un poco difícil porque ellos requieren los Estados Unidos requiere que la persona tenga bienes en Colombia antes que den un visa entonces muchas de la gente que está enviado son gente humilde ¿no? entonces yo me imagino que no pero no estoy seguro relacionándolo con la primera pregunta que te hice con respecto a por qué un norteamericano como vos se solidariza y asume la defensa de un insurgente colombiano me pregunto cómo funciona la contratación cómo funciona la contratación de un abogado en Estados Unidos para una defensa semejante digo o sea no estamos hablando de cualquier detenido digamos bueno normalmente hay dos situaciones hay gente que no tiene recursos ellos tienen abogado de oficio entonces la corte no una persona para ayudar a esta persona y el abogado es pagado por por el estado no hay otro que gente que tiene recursos pueden pagar un abogado particular para llevar el caso en este pero este sale muy caro aquí si ellos normalmente requieren dinero de aralento bastante depende de la seriedad del caso pero funciona así más allá de sabemos que hay muchas personas extraditadas como veníamos hablando pero aparte de Simón hay un caso que nos interesa mucho también que yo no sé si vos tenés acceso si sabés cuáles son sus condiciones legales y sus condiciones materiales de vida estando recluida que es el caso de Sonia una otra insurgente que está hoy privada de su libertad y que fue extraditada hacia Estados Unidos vos tenés conocimiento de cómo está ella cuál es su situación legal ella fue condenada también no me recuerdo de tanto tiempo no tanto como Simón era mucho menos y también yo creo que está en la cárcel Simón Trena está en la cárcel de más alta seguridad de los Estados Unidos tiene y ella no ella está en Texas y revisado su condena una vez pero hace tiempo pero yo creo que en algunos años ella va a salir ¿cuál crees que podría ser o que sería un aporte importante de Estados Unidos al proceso de paz que hoy se desarrolla en La Habana teniendo en cuenta digamos que la insurgencia de la FAREP requiere la presencia de Simón en la mesa de diálogo de La Habana mira yo creo yo creo que el más importante regalo que pueden dar a Colombia para el proceso es la libertad de simultaneidad ese es más grande hay debe haber mucho otro también pero porque mismo el gobierno de Colombia no está contra eso mismo Santos el gobierno Santos no está contra eso porque saben que es importante para lograr un acuerdo entre los dos entonces yo creo que ese es más grande regalo que pueden regalar al proceso de paz al ser su abogado parece que como si te quería hacer una pregunta vos sabés vos imagino que tendrás acceso a a saber cómo está Simón Trinidad de ánimo cómo está su estado de salud como vos decís sabemos que las condiciones no son las mejores pero digamos nos interesa saber cómo es su estado digamos mira sí yo puedo hablar sobre eso yo no puedo hablar sobre conversaciones que tengo con él pero es prohibido por los autoritarios aquí pero ánimo es sorprendente cómo cómo es animado por una persona en su su condición él ha estado casi 11 años solo y yo creo que las normas internacionales dicen que es mejor no tener una persona en aislación solo por más de 60 días porque daña el 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 ánimo de una persona mucha gente devuelven locos para decir con muchos problemas psicológicos pero con él es diferente yo creo que él es animado pero eso fue una sorpresa cuando lo conocí porque sus condiciones son bien malos malas teniendo en cuenta este momento de desescalonamiento perdón del conflicto vos crees que estamos quizás un poco más cerca de lograr la libertad de Simón yo espero que sí porque primero hace un hace un rato algunos meses yo creo que hubo más charla de la libertad de Simón y yo estaba un poco más animado pero después el presidente Santos ha dicho al final es posible pero yo creo que para tener un acuerdo de paz yo creo que es posible que va a salir porque los Estados Unidos quieren un acuerdo de paz también por razones varias razones económicos políticos y yo creo que el gobierno debe ser ellos tienen su señor que visita el proceso él debe saber la importancia de este asunto entonces yo creo que hay posibilidad una última pregunta él tiene acceso a información a saber qué es lo que está pasando afuera de la cárcel a cómo van los diálogos cómo va esta lucha que tenemos por el cese bilateral al fuego él está enterado de todas estas situaciones bueno como le dije no puedo hablar sobre nuestras conversaciones pero él no puede tener acceso él no tiene acceso a casi nadie hablar con casi nadie solamente yo y su familia y él recibe libros él recibe revistas él tiene televisión en su celda entonces él tiene la posibilidad de saber un poco bueno la verdad muchísimas gracias en nombre del blog rompiendo cadenas de acá de Argentina y de la red internacional de solidaridad con los prisioneros y las prisioneras políticas colombianas te queremos agradecer que nos hayas dedicado un poco de tu tiempo para poder contarnos y y compartir toda esta lucha que vos desde lo legal y nosotros desde quizás desde la lejanía de las redes sociales hacemos para para que los prisioneros y las prisioneras puedan estar en libertad y luchando por la patria grande y el socialismo de las redes sociales de la la vertiente Gracias por ver el video.